¿Cómo la están pasando? ¡Bien! ¿De dónde hay gente esta noche? ¿Hay gente de Bahía Blanca esta noche? No hay gente de Bahía Blanca esta noche ¿Hay gente de Punta Alta esta noche? ¡Bien! ¡Allá la gente de Punta Alta! ¿Hay gente de San Ducaray esta noche? ¿De dónde vas hay gente? Así nos vamos conociendo un poco ¿Hay gente de Pehuancó? ¿Hay gente de Pehuancó? ¿Dónde está la gente de Pehuancó en los lugares? ¿De dónde vas? De Mar de Plata ¡De La Plata! ¡Fuerte el aplauso para la gente de La Plata! ¿De algún lugar más lejos? ¡De Sierra de la Ventana! De Sierra de la Ventana está cerquita ¡Alguien de Buenos Aires! ¿Alguien de Buenos Aires de Capital? ¿Alguien de Ushuaia? Mirá allá hay gente de Ushuaia Mirá allá hay gente de Yugoslavia Un saludo para toda la gente allá de la colectividad ¿De dónde más hay gente? ¡De Pringles! ¡Hay gente de Pringles! ¡Me están tirando frutas! ¡De Burato! Bueno Para aquellos que no nos conocen Lo voy a volver a repetir Nosotros somos Tachame la Doble Tenemos un par de regalos para ustedes No, para ustedes no A ver, para que busco en la mochila A ver si hay algo para regalarles Esperen un segundo No se vayan No se vayan Que seguimos acá Para que tengo el cierre A ver que encontramos acá Puede haber cualquier cosa acá Tenemos remeras de Tachame A ver que tenemos acá Tenemos dos remeras de Tachame Una remera Esta remera trae suerte Si hay alguien que tiene que rendir finales O se... Pará O se llevó alguna materia previa En el colegio O algo Esta mirá Tiene el logo Y atrás tiene una frase De un tema nuestro Que dice Después de que cada tormenta al sol Vuelve a brillar igual ¿Qué hacemos? La podríamos regalar, ¿no? Así es No, pero vamos a hacer esto Pará Nosotros nos pueden buscar Cuando lleguen a sus casas Después de que termine el show O ahora mismo Nos pueden buscar en internet Nos pueden buscar en Instagram Tachame-la-doble Nos pueden buscar en Facebook ¿Quién nos sigue en Instagram? Levanten la mano Vamos a hacer así una especie de descenso Bueno, hay como 8 o 10 personas Que nos siguen Vamos a hacer lo siguiente Cuando termine el show Yo voy a volver a preguntar Quienes nos siguen Y tienen que estar las manos De todos levantados Así que tienen tiempo Desde este tema Hasta el anteúltimo Buscan Tachame-la-doble en Instagram Suben una historia Nos etiquetan Así después las podemos compartir Y después vamos a sortear Estas dos remeras Entre quienes los sigan Bueno Aquellas personas Que no tengan internet Porque no han pagado Movistar No pagaron la cuenta Telefónica Este último mes Después vamos a hacer Otro concurso Hay que ser un poco cararrota Y vamos a sortear Otras remeras ¿Les parece el trato hecho? Bueno Está echado medio bajo La doble en Instagram Ahora lo que voy a Si quieren que sorteemos Las remeras Les vamos a pedir a todos Que avancen un metro más Vamos a acercarnos Un poco más Vamos más cerca Ahí está No es que era tan difícil Vamos más cerca Vamos a cantar bien fuerte Este temazo Lo tengo que cantar Todo bien fuerte Lo vamos a filmar Nosotras también Me dan un segundo Que me tengo que Me tengo que avisar Algo a la banda Antes de arrancar Un segundo No se vayan Listo Ya está Ahora Cuando escuchen el piano Tienen que gritar Pero Muy fuerte Se tiene que escuchar En la cosa Cuando quiera Ya, ya, ya Está dormido el público Vamos de nuevo Cuando suene el piano Tienen que gritar Pero Como unos desaforados De nuevo Nos cayó la guitarra No hay un poco de mi boca no puedo suscribirte para que te quejara contigo para siempre yo me canso el carillo para verte contento la mamá como loca y no te diste cuenta y ahora cuando arranca y quise saltar todo el mundo acaba de saltar como dice ahora hasta el desperro cumbia que quise el pie del eco conmigo para siempre me canso el carillo me canso el carillo y y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 Para todos los corazones valientes esta noche Y seguimos arriba Y cura Vienen ahí las parejas de baile que se van a robar Vienen ahí las parejas de baile que se van a robar Y en los puntos no hay que entender bien Para mirar, cuando te pines o Después de caer, cuando te pones creer Y conmigo no es nada, no quiero nada Y conmigo no es nada, no quiero seguir lo que me pide el corazón Y conmigo no es nada, no quiero nada Y quiero ir a todos los corazones Con las manos arriba y arriba, dice Y conmigo no es nada, no quiero nada Y conmigo no es nada, no quiero nada ¡Oh, oh, oh! ¡Ya! ¡Ahí se está! ¡Y como lo dice! ¡No quiero nada! ¡No quiero nada! ¡No quiero seguir lo que me tiene el corazón! ¡No quiero nada! ¡No quiero nada! ¡Y otra vez! ¡No quiero nada! ¡Con las manos arriba! ¡Iasi! ¡No quiero sentir el corazón paciente! ¡Voy a quererte, ya! ¡Your querés! ¡Porque si tu corazón vale, yo te quiero hacer! ¡No quiero verte! ¡Porque si tu corazón paciente! ¡Voy a quererte, ya! ¡Andere! ¡Porque si tu corazón vale, yo te quiero paciente! ¡Tú le fallece! ¡Muchísimas! vamos con este temazo si alguna vez sufrieron por amor cántenlo pensando en ese desgraciado es la venganza perfecta este tema se van a sentir mejor cuando termine la canción y un trampojo como tú me volteé por muchos años pero mi amiga se no le escucha a mi pelado y como dice y me besó y me calició a mi alma y me calició no me acordé cuando vení en esta cama muy feliz mi amor yo no sentía tanto fuego hasta creí que me quemaba todo el fuego y mi amor me cuidó junto a las cosas me aseguro de entregué y de mí se fue partido todo el día y mamá no hay que hablar mucha venganza es original y no entiendes pero que se nos da y no faltan ustedes como es y a ver esas manos se nos da y lo ¡Gracias! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Gracias!